resina lalá nosotros somos resina lalá queremos invitarlos al concierto radiónica 2012 el domingo 17 de septiembre en la media torta bien temprano tomen sus puestos y acompáñenos en un domingo bien potente concierto radiónica 2012 7 bandas en vivo desde las 12 del día entrada libre invitan señal colombia y radiónica